Amigos que tal, sean ustedes bienvenidos a este su programa Esquina Caliente Continúan los dolores de cabeza en la liga mexicana de béisbol Vamos a platicar de la polémica que se desató en Corea Luego de un retuit desafortunado del bronco Jorge Cantú Y revisaremos los invitados al juego de estrellas de la liga mexicana de béisbol Yo soy Jorge Vargas y esto es Esquina Caliente, comenzamos El pitcher de los Dodgers, Josh Beckett, logró el primer juego sin hit ni carrera De la temporada y de su vida en la victoria de Los Ángeles 6-0 sobre Filadelfia Este es el no hit número 25 de la franquicia 14 en Brooklyn, incluyendo los 3 conseguidos en la American Association Y 11 logrados ya como Los Ángeles Dodgers Los Dodgers no conseguían un no hit desde el 17 de septiembre de 1996 Cuando Gideo Nomo lograra la hazaña En contraparte, es el no hit número 19 que tienen en contra los Phillies en toda su historia Filadelfia no permitía un juego sin hit ni carrera en contra desde el 16 de abril de 1978 Y como locales no permitían semejante osadía desde el 17 de abril de 1969 Por cierto, es el quinto juego sin hit ni carrera que consiguen los Dodgers enfrentando a los Phillies A veces, como figura pública, una broma puede terminar como un escándalo Quizá este meme sea para nosotros inofensivo y hasta gracioso Esta misma imagen llegó al Twitter de Jorge Cantú Quien le dio un retweet, desatando la polémica en Corea Y aunque poco tiempo después Cantú borró este mensaje Recibió fuertes críticas en redes sociales Principalmente de coreanos que se sintieron ofendidos por estas imágenes El bronco primero se disculpó vía Twitter Alegando que se trataba solo de un malentendido Pero la molestia de varios coreanos no se calmó Así que los dos Anbers y el mexicano Decidieron hacer algo más que simplemente firmar un comunicado Decidieron dar la cara Se reunieron entonces con los medios de comunicación Para ofrecer disculpas públicas Algo inédito en la liga coreana Cantú fue todavía más allá Antes de su primer turno al VAT del pasado 23 de mayo Cantú se quitó el casco y se inclinó frente a todo el público Haciendo una reverencia Es decir, ofreciendo disculpas Nuevamente dio la cara Esto está años luz de lo que hiciera Kim Taikyu Quien se burlara del pitcher afroamericano Shen Yu Mari Luego de afirmar que los dientes del lanzador se confundían con la pelota En aquella ocasión fue solamente una disculpa De dientes para afuera y por escrito Hay que mencionar que entre las reacciones que marcó el tweet De Jorge Cantú Estuvieron por supuesto varios insultos Pero el tweet en particular fue grotesco Voy a violar a tu esposa en frente de todo Corea Decía el mensaje Pero la respuesta de Cantú fue De todo un caballero Aceptó su error No participó en los juegos de odio Que de pronto se desatan en redes sociales Y ofreció disculpas como Dios manda Incluso cuando cometemos errores La vida nos da la oportunidad De demostrar De lo que estamos hechos Y Jorge Cantú Demostró ser Todo un caballero Continuamos con información del Béisbol Mundial Prince Fielder Sufre de un disco herniado en el cuello Y tendrá que ser operado Por lo que se perderá el resto de la temporada Con los Rangers Fielder Tenía 547 partidos consecutivos jugando Y esta es la primera lesión seria En su carrera La Liga Venezolana de Béisbol Profesional Podría incluir 6 equipos En su round robin de post temporada Lo anterior es analizado por el circuito Quien decidirá Si procede o no El próximo 28 de mayo Cuando realicen su convención anual El dominicano Miguel Olivo Fue expulsado de los Dodgers de Los Ángeles Fue dejado en libertad Luego de que protagonizara una trifulca Con Alex Guerrero Y durante la trifulca Mordirá la oreja del jugador Un verdadero acto De salvajismo Antonio Castro Soto Hijo de Fidel Castro Y vicepresidente de la extinta Federación Internacional de Béisbol Quedó fuera de la recién creada Confederación Internacional de Softball y Béisbol A sus 55 años Julio Franco Debutó como manager jugador Con los Forward Cats De la Liga Independiente Unida Y se fue de 3-1 Con un pasaporte Y una carrera anotada Hay muchísimas notas De la Liga Mexicana de Béisbol Y por desgracia No todas son buenas noticias Empezamos la semana Con la noticia De que los Ampires Pedro Tum Y Sócrates Marín Fueron suspendidos Indefinidamente Del circuito Luego de llegar En estado inconveniente Al juego Entre Yucatán Y Oaxaca Y aunque podríamos criticar Las ambigüedades Del comunicado Con palabras Como Indefinidamente O En estado inconveniente Ahora si Podemos decir Que la Liga Mexicana De Béisbol Actuó bien Ya que Como ha trascendido En la semana Estos Ampires Llegaron Con aliento alcohólico Llegaron todavía En vivo Como se dice Coloquialmente Al partido Y así trabajaron Incubiertos Por el Ampire de Hong Quien por cierto Por andar de alcahuete Lo mandaron castigado A la Academia del Carmen Palomita Para la Liga Mexicana De Béisbol Que A su manera No Pero lo hizo público Lo malo es Que los Ampires No se dan en maceta Y si es Algo De lo que adolece La Liga Es precisamente Del Ampalleo Chen Carrerados Se supo de la suspensión De Ronnie de Reynosa La mascota De los Broncos Quien fue reportada Por los Ampires Que a su criterio Realizó un acto Inapropiado A la tribuna Resulta que La Botarga Hizo un striptease El 10 de mayo Hasta quedar en tanga Aclarando La tanga Encima de la Botarga Jamás enseñó Su cuerpo Su piel Siquiera Ojalá La Liga Le dé Una oportunidad A este muchacho Que consideró Que un sketch Así No levantaría Tanta ámpula Y ojalá Cuando los animadores Sufran algún accidente Que los incapacite Para realizar su trabajo O tengan algún problema laboral La Liga Pues sea Tan participativa Como lo es en este caso Digo Apegándose A un reglamento Que seguramente En algún apartado Trata este tema De las mascotas Tema Quiero yo pensar Si está reglamentado Sin embargo Estos temas Se siguen opacando Luego de que Prosigue el escándalo Alfredo Despaine Despaine Ya está en Cuba Y a salvo Su pelotero La Federación Cubana Como Pilatos Se lava las manos Confirma Que si hubo Un pasaporte falso Pero que ellos No sabían nada Que los únicos Responsables son Campeche Y la Liga Mexicana De Béisbol Que ellos No sabían nada Ajá Muchas voces En el Béisbol Organizado Cuestionan El proceder De la Liga Al registrar A este pelotero Y según sabemos Algunas de ellas No quedaron Muy conformes Con echar la basura Bajo el tapete Y más ahora Que han trascendido Tantos rumores Como por ejemplo Que Campeche Si sabía Lo del pasaporte Señores Ahora si Ya no hay chance Para la opacidad A menos de que Alguien quiera Estar desempleado En los próximos meses Por el bien De la Liga Y su imagen Tan golpeada En los últimos tiempos Por temas De esta magnitud Este tema No debe pasar Como uno más Que se queda En el olvido Vamos a revisar Ahora Dejemos un poco Estos temas Escabrosos Y revisemos Cuáles son los Rosters Para el juego De estrellas De la Liga Mexicana De Béisbol Por la zona sur Los catchers Son Eric Rodríguez De Oaxaca E Iker Franco De los Tigres Los infielders Son Carlos Rivera De Tabasco Jorge Chato Vázquez De Tigres Ángel Verroa De Puebla Carlos Gastelum De Tigres José Castillo De Veracruz Alex Valdés De Los Delfines Oscar Robles De Oaxaca Junieski Sánchez También de Oaxaca Alberto Carrión De Puebla Y Refugio Cucco Cervantes De Veracruz En los jardines Están Karim García De Tigres Jorge Guzmán De Veracruz Jonathan del Campo Y Willy Taveras De Puebla Sergio Contreras De Tigres Luis Mauricio Suárez De Puebla René Reyes De Yucatán Y Rubén Mateo De Los Delfines Los pitchers Son Rolando Valdés De Campeche Fabio Castro De Tigres Paudel Zambrano De Delfines Kevin Villa De Tigres El brasileño Thiago Da Silva De Ciudad del Carmen Edgar Martínez De Oaxaca Ricardo Gómez De Yucatán Mario Mendoza De Tabasco José Manuel López De Campeche Rudy Acosta Y Gabriel Alfaro De Los Guerreros De Oaxaca Todos ellos Serán comandados Por Roberto El Chapo Vizcarra Por la zona norte Los catchers Son Gabriel Gutiérrez Del México Y Saúl Soto De Monclova Los infinders Josh Weitzel De Saltillo Matt Pache De Monclova José Manuel Mani Rodríguez De Saltillo Héctor Garanzoy De Monclova Eber Gómez De Monterrey Luis Borges De Saltillo Agustín Murillo De Sultanes Rodolfo Amador De Reynosa Willy Sultanes De Aguascalientes John Leysi De Los Diablos Y Luis Alfredo García De Los Sultanes En Los Jardines Frank Díaz De Reynosa Chris Robertson De Monterrey José Juan Aguilar De Reynosa Ruben Rivera De Aguascalientes Y Cody Aldrich De Monterrey Los pitchers José Contreras De Tijuana Gran temporada De él Por cierto Lorenzo Barceló De Aguascalientes José Ascanio De Tijuana Salvador Valdez De Laguna Adalberto Flores De Saltillo Oscar Villarreal De Monterrey Tony Peña Junior De Laguna Mania Costa De Los Diablos Esmailín Caridad De Monclova Arturo López De México Orlando Lara De Aguascalientes Marco Tobar De Sultanes Alejandro Ramírez De Monclova Y Ramón García De Monterrey El manager Es Miguel Flores También se dieron a conocer Los participantes Del Home Run Derby Por la zona norte John Lindsay De Los Diablos Ruben Rivera De Aguascalientes Willy Sotañez También de Rieleros Y Josh Weitzel De Los Áperos Por la zona sur Ruben Mateo De Ciudad del Carmen Coco Cervantes De Veracruz Ángel Berroa De Puebla Y Jorge Guzmán De Los Rojos Del Águila De Veracruz Predicciones Coco Cervantes Se lleva al Home Run Derby Y la zona norte Va a ganar El Juego de Estrellas Y desde ahorita Acepto apuestas Ramón Orantes Llegó a 300 dobles En Liga Mexicana De Béisbol Además Tiene 978 Ramolcadas Así que seguramente Llegará A las mil producciones Al finalizar la campaña Por su parte Carlos Ivers Llegó a 150 Home Runs En Liga Mexicana Felicidades A Ambos Peloteros Estamos llegando Al final de nuestro programa Amigos Aficionados Agradecerles por supuesto Su atención Y recordarles Nuestros medios de contacto Coro Electrónico Canal 211 Coyoacán Arroba Gmail Punto Com Y por supuesto Nuestras redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Para que Hagan contacto Con nosotros Y nos manden Todas sus sugerencias Comentarios Y peticiones Yo soy Jorge Vargas Y esto Es Esquina Caliente Gracias Hasta la próxima Hey No te vayas Quizá puedan interesarte Estos videos Y no olvides Seguirnos En nuestras redes sociales No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas